Este... Tu eres este... Api, no? Api, tu eres Api. No, pero... Más o menos de la mañada, porque ya habíamos conversado, pero... ¿Estamos ahí? Que abarren, la abuela también. Oye... Que si, que tu eres amigo de herrero, digo, que macho... ¿Qué era? ¿Qué era ahí? La taca, pero... ¿Que no estás herrero? Es la marquita que te cuyo de cara, la cerita. No, no, otra. ¿En serio? Ese vídeo conocimos a... En torno de... de herrero.